En una tarde lluviosa, con lágrimas, tristeza y dolor, así se despidió al clase 2 póstumo Dani Enrique Aguilar Lainez. Al sepelio asistieron autoridades policiales, familiares y personas muy cercanas, quienes dieron el último adiós luego de su profunda pérdida de un ejemplar funcionario. Le agradezco a la policía, todos los compañeros de él que se hicieron presentes, gracias por ese gesto de cariño, le agradecemos a Dios por el tiempo que nos prestó a nuestro cuñado. Los 12 años que convivimos con él, fue una excelente persona, nunca tuvo problemas en la comunidad, él amaba a su esposa, a su hijo, a su madre, con todos los amigos, Él era una persona querida y la confianza que tenemos es que él está allá con nuestro Señor Jesucristo, porque él hace dos años, dos años y medio se convirtió al Señor. Su sonrisa, su carisma serán recordados por siempre. Fue un compañero muy querido por todos, así lo manifestó sus compañeros de trabajo y amigos. Fue uno de los mejores compañeros que pudimos haber tenido, para mí en lo personal era como un hermano, ya que yo soy de aquí, de la aldea de Azacualpa, crecimos juntos, nos criamos juntos, estábamos juntos en la asignación y gracias a Dios logré conocer a esa gran persona que para mí representa mucho en mi vida. La familia policial reconoce la entrega y sacrificio de este hondureño y se solidariza con la familia al recordarlo como una persona bondadosa y un excelente compañero. Este no es un adiós, es un hasta luego. Muy pronto nos reuniremos en el cielo al lado del Señor, hermano, compañero. Roger Mendoza, Policía Nacional.